Queridos amigos, muy bienvenidos otra vez a nuestro humilde canal. El otro día hablando con una amiga, pues yo le comentaba un salmo, el salmo de Jesús, el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ella me contaba, pues, de su cansancio, ella me contaba de su hastío, de tantas cosas, ¿no? Este tiempo nos ha cogido por la cabeza y por los pies y nos ha estirado, ¿verdad? Y en algún momento ha puesto a prueba o al límite nuestras capacidades en la convivencia, en nuestra casa, en la resistencia o la escucha de todas estas noticias que eran quizás malas, desesperanzadoras, en algún momento del silencio, porque algunos días había muchas noticias, otros días había pocas, quizás las llamadas, al principio la gente se llamaba mucho, luego llamaban poco, luego, como sea. Hemos tenido nuestro corazón como una montaña rusa, sintiendo y no sintiendo, y esto y lo otro. Pues bueno, yo le decía, mira, mientras tú me hablas, le decía, me viene al corazón el salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y concretamente me vienen a la mente dos frases importantes de este salmo. Primera frase, aunque pase por el valle de la muerte, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Es decir, en el camino de la vida hay cañadas oscuras, está también el valle de la muerte. Viene el pensar en nuestra propia muerte, viene el pensar o vivir la muerte de seres queridos, seres cercanos. Y no únicamente la muerte física, que es muy triste, sino la muerte espiritual, cuando vemos que una persona, pues, ha cambiado mucho para mal en su vida. Y esto ha podido ocurrir en estos días. Pues, yo le decía, confiemos en Jesús. Si Él va con nosotros, si nosotros vamos con Él, porque no solo se trata de que Jesús me siga a mí, Él es el pastor y marcará el camino. Yo debo seguirle a Él. Por lo tanto, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo. El miedo, el temor se ha instalado en muchos corazones. De manera que hay que rezar. Y en la oración encontramos tantas respuestas. Una de ellas, esta, que el valle de la muerte existe, las cañadas oscuras existen, las tormentas en medio del camino de la vida existen, los peligros, las desgracias, los males, todo esto existe y ya está. Y en este tiempo no hemos podido mirar hacia otro lado. No existe el dolor, no existe la muerte, no existe... Nos hemos sentido mal tantas veces. Luego, pues aquí está, la primera frase, el primer pensamiento surgido de la palabra de Dios, del Salmo, de Jesús el buen pastor, era éste. Aunque pase por cañadas oscuras. Y la otra frase, y para no ser tan negativo o derrotista o, bueno, como melancólico en este vídeo, deciros, hay otra frase de este Salmo que dice, preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Por lo tanto, cuando tú vas con Jesús, sí que te tocará pasar por valles oscuros, difíciles problemas, dificultades, crisis, roturas interiores, roturas hacia afuera, con el mundo, con la familia, siempre existe. La enfermedad, el mal, la limitación. Pero, si sigues a Jesús, si le sigues a Jesús, si le das la mano, si te dejas guiar, fíjate que dice el Salmo, preparas una mesa ante mí. Por lo tanto, lo que algunos dicen, ah, después de la tormenta, pues la bonanza, el bienestar, vendrá la calma. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Quién lo va a lograr? ¿Quién lo va a tener? ¿Quién lo va a dar? ¿Quién nos lo va a regalar? Jesús, preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Y esto a mí se me encendió la bombilla. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Qué sientes que es tu enemigo de tu vida a día de hoy? Y no hablo de cosas hacia afuera, sino de cosas hacia adentro. De, por ejemplo, sentimientos. Sentimientos tóxicos que existen y hemos podido sentir y continuar sintiendo estos días. Sentimiento de soledad. Sentimiento de abandono por parte de otros. Sentimiento de rabia, de angustia, de miedo, de enfado, de venganza, de ira, de que... ¿Veis? Sentimiento de querer desconectar y apartarte de la vida. ¿Veis? En cambio el salvo dice, preparas una mesa ante mí, por lo tanto, cuidas de mí y cuidarás de mí. Jesús. Jesús. Enfrente de mis enemigos. ¡Qué chulería tiene Jesús! Perdón por la palabra, pero espero que me entendáis. ¡Qué chulo, ¿no, Jesús? Yo tengo unos enemigos y en lugar de ponerme en guardia contra mis enemigos, resulta que Jesús pone una mesa para preparar un banquete. Esto es como si tuviéramos dos ejércitos preparados para la batalla, para el combate, para luchar uno contra el otro, a ver quién gana, para destruirse, para derrotarse, para acabar con el enemigo. Y resulta que Jesús, al punto que dicen, al ataque, antes de decir, ah, pone una mesa y banquetea. De forma que, enfrente de los enemigos que te hacen vivir así, con miedo, con preocupación, Jesús te hace sentar, te manda a sentar y prepara un banquete para ti. Madre mía, por lo tanto, Jesús da la espalda a tu enemigo y todas las balas, todas las flechas, todas las armas que iban contra ti, Jesús las carga sobre él. Jesús carga sobre sus espaldas tus enemigos, los ataques del enemigo, el veneno del enemigo, los engaños del enemigo, ¿veis? Jesús es nuestro guardián. Qué bonito este salmo, ¿verdad? No sé si nunca lo habíais pensado, pero os comparto esta reflexión. ¿Para qué? Para que recuperemos la esperanza, para que recuperemos la fe, para que recuperemos la tranquilidad, para que recuperemos la paz que Cristo nos da, que Cristo quiere darnos, que Cristo nos ofrece. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Y Jesús, por lo tanto, te dice, estos enemigos que te daban tanto miedo, no son problema. No son problema para mí. Deja que yo te sirva. Evidentemente, pequeño paréntesis, veo en este panquete, en esta mesa, pues la mesa del altar de la Eucaristía. Ahora, hay que volver a la Eucaristía. Hay que recuperar. Y ahora, tal como grabo este vídeo, este fin de semana que viene, será Corpus Christi. Jesús se da como pan. Jesús se da como pan. Pues venga, mucho ánimo, un abrazo muy grande, hacemos una pequeña oración y terminamos con este vídeo. Querida Madre, tú que en muchas ocasiones pusiste y preparaste la mesa para tu Hijo, tu queridísimo Hijo Jesús, prepara una mesa ante mí. Una mesa repleta de su bendición, su gracia, su amor, su fuerza, su poder, su luz, su gloria, para que yo sea transformado, para que yo me revista y me llene también de todo lo que Él quiere darme. Querida mamá, cuida de mí también. Sé tú la que prepara junto a Jesús esta mesa de salvación y de vida, para que yo pueda ser, pues, rehecho a través del alimento espiritual de tu amor, de tu bondad y de tu humildad. Gracias María, gracias Reina, gracias Señora. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, a la y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Pues venga, cuidaros. Hasta la próxima.